...que viene al lado, y esto les contiene un ángulo de giro máximo. Con pruebanlo trabajando como, no sé, un trastor carco... ...se comporta como si fuera un trastor corto, muy maniolado, ¿eh? A este modelo 77-24 le hemos montado una grada, un lado, con un chulo de trabajo de 5 metros. En este caso, monta la transmisión de la 6.